Equipos de grandes ligas congelan a jugadores del representante más famoso, Scott Boras. Después de tantos años de ser una piedrita en el zapato para dueños y gerentes en el béisbol de las ligas mayores, al parecer las franquicias se han puesto de acuerdo para no firmar a la mayoría de los jugadores que están bajo su representación. Famoso casi casi por cobrar el saludo, el aire que uno respira y sacarle dinero a las piedras, Boras ha conseguido los contratos más lucrativos en la historia de la MLB, entre ellos los de Alex Rodríguez. Pero ahora ya tachó de codos y amarrados a los equipos porque a un mes del arranque de temporada, varios de sus estelares como Blake Snell, J.D. Martínez, Jordan Montgomery o Matt Chapman no han sido firmados, mientras que Cody Bellinger se arregló por 80 millones con los Cubs cuando buscaba un contrato mayor a los 200. Una forma de presionar, al parecer una advertencia para que no quiera cobrar tanto y para que a la vez los peloteros la piensen dos veces junto a quien van a negociar.